Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Yo soy Displex99 y en el día de hoy estamos en el Battlefront 2 Hoy vamos a seguir probando todos estos modos de juego que estáis viendo a continuación Hoy nos vamos a centrar en héroes y villanos Vamos a jugar con los héroes y villanos más emblemáticos de Star Wars En la que vamos a poder ver sus estadísticas Vamos a poder ver sus habilidades y luego que cartas van mejor y como mejorarlas Y ahora vamos a esperar a que busque una partida Y a ver que pasa Vale, ha encontrado partida en Jakku Bueno, no está nada mal Hay mapas mejores como por ejemplo puede ser Geonosis o Endor Pero bueno, no pasa nada Vamos a esperar a que se cargue Vale, ya estamos aquí Nos va a tocar el bando de héroes Genial Y bueno, ya es una partida empezada Y hoy vamos a probar a Rey Os voy a enseñar sus habilidades que tiene Ataque en carrera con la espada Percepción, perciba a los enemigos Y un truco mental que confunda a los enemigos Durante un periodo de tiempo Vale, nos lo han cogido Pues vamos a coger a Obi-Wan Sus habilidades son estas Como veis a continuación Empuja Tiene un truco mental igual que Rey Bueno, parecido Y luego una carga defensiva Que lo que hace es que Los disparos blaster Se vayan a otro sitio Como si los esquivase Vamos a probar Vale De vida a 750 Vamos bien Hoy Hoy, bien Ya viene la ayuda Tengo que ir a Lorren, ¿no? Vamos por detrás Fuera Ah, está o nada El emperador Oh Hoy, yo quería la baja para mí Pero bueno, da igual Venga, fuera Vamos a dejar la teatralidad Venga, perfecto Vale Ah, vale Me ha matado Que rabia Vale, chicos Como podéis ver arriba Pone 24 y 21 Tenemos que intentar A matar A alguien 21 veces Y así acabaríamos La partida Son como Vidas que tenemos Y tenemos que intentar Conseguir Y así ganamos Si matamos 21 veces Al enemigo Da igual De esos 4 villanos Pues entonces Podemos ganar Y pasaríamos ya Pues a la siguiente partida Que sería Siendo Villanos En Jakku O si no Ya pasaría A otro mapa Venga, fuera Vale Para que no lo sepa Igual hay que mantener El L1 Y entonces Tiene más alcance Y luego Va mejor el Empujón Vale Vale, y me he quedado Aquí solo Venga Ah, está Bosk Está aquí Tenemos que intentar Eliminar al emperador Ah, que rabia De verdad A ver Esto al final Vamos a perder Con la tontería Vamos a ayudar A Luke Venga Perfecto Y me llevo la asistencia Ni tan mal Vale Vamos a por Bosk Hay sus minas Vale Vamos de aquí Que esa toxina Es venenosa Vale Nos vamos Antes que nos mate Vamos a intentar Regenerar vida Esto podría haber sido Un buen ejercicio Para algunos Para Párate Pensando Buah Como lanzan los cohetes Los tres cohetes Están muy muertos Vamos a intentar Voy a por él Uy Vale Que buena Look La verdad Es que tienes Un dramatismo Respiro Hay mucha gente Alrededor Todo el rato No No tienen Disciplina Usadlo contra ellos No 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 Ay Que rabia Darvader Vale Ahora vamos a probar A otro héroe Que me gusta bastante Que va a ser Yoda Os voy a enseñar sus habilidades Para que las veáis Empuja Luego tiene Puede dar vida Y luego un ataque en carrera Que va bastante bien La verdad Y de skins Vamos a poner esta Que es la única Que tiene Y antes nos he enseñado La de Obi-Wan Bueno ahora vamos a coger A Obi-Wan Y luego Os enseño Las skins que tiene Que tiene esta Luego tiene otra De The Clone Wars Que es el general Que no vi Y luego la que viene Por defecto Venga Vamos a ver si alguien Por aquí Que este se ha liado Solo Centraos en esta batalla No en la anterior Vale Nos han matado Bueno Os voy a enseñar ahora Las skins que tenemos De Obi-Wan Tenemos Como he dicho anteriormente La que viene por defecto Luego tenemos La túnica Jedi Que es Una skin épica Y luego tenemos La del general Kenobi Que es la que sale En The Clone Wars La verdad que está Bastante chula Y luego Ganakin también tiene La túnica Y tiene la de Claro La de The Clone Wars Ahora vamos a coger A Yoda Con la capucha Que es Yoda El encapuchado Ya está Ole Y hemos ganado Ni tan mal Hemos quedado en el puesto 4 Bueno La verdad que ha sido Una partida difícil La verdad que esta gente Es buena La de nuestro equipo Y la del equipo contrario Pero bueno No está nada mal Ahora a ver si nos toca Otra vez el mismo mapa Y cogemos los villanos O a lo mejor Nos vamos a otro Vamos a ver Y ahora lo que vamos a ver Va a ser Cuántos créditos he ganado Bueno He subido de Obi-Wan De 40 a 41 Vale Pues no Vamos a jugar a otro mapa Porque si pone Emparejamiento Y le damos al cuadrado Significa que aquí Ya han jugado anteriormente Al mapa Ya nos tocaría otro mapa Ahora pone Bespin Bueno hemos ganado 275 créditos Ni tan mal Y bueno Los desafíos Bueno Ni tan mal Y a ver como vamos La comunidad Los desafíos estos Vale A ver si hay suerte Y se completan Y de clasificación Ya hemos visto Y ahora nos esperaremos A que se cargue el mapa Vamos a hacerla continuar Y ahora vamos a coger Como no hemos podido probar Bien a bien a Yoda Vamos a coger la ayuda Tengo la duda Si elegir esta O esta Va me gusta más Esta de encapuchado Y las cartas Os las voy a enseñar Tengo esta carta Que puedo hacer Un ataque en carrera adicional Luego tiene esta también Que otorga Una notificación de salud Cuando está activa Es un 60 Porque tengo la carta Al máximo Y luego tendría esta La verdad que Bastante bien Podría haberme cogido esta Pero la verdad que Esto no se nota mucho A la hora de golpear La resistencia La verdad que no se nota mucho Nos quedamos con esto Y empezamos la partida Venga ya vamos La verdad que Bespin este mapa Es precioso Eh chicos La verdad que a mi me gusta mucho Vale hay uno que se ha ido por aquí Voy a intentar ir a por él Y si me gano la primera baja De la partida Creo que O está campeando O que no juega Vale No juega Pues nada Vamos a empujarlo Ya está Más fácil Vamos a ayudar a nuestros aliados Vamos a ir por aquí A ver si me encuentro algún villano Y me lo cargo Vale hay que ayudar Vale este no está haciendo nada Vamos a aprovecharnos de esto Venga fuera La verdad que la capitán Phasma No ha sido muy lista Pero bueno Vale vamos a ayudar al tirador Que la verdad que si el tirador No lo ayudas Es malísimo Ya está Le damos vida Le damos calrisian Y ya está Ah otra vez Ay que me caigo yo también Que susto Voy a ir por el otro lado Ah mira es por aquí Le pillamos la espalda Ya está Más fácil La verdad que esta gente No es muy buena Se cae Perfecto Vale Racha de 5 No Y me caigo Esto es el karma O algo Que rabia Vamos a seguir con Yoda A ver si lo podemos subir A nivel 37 Y ya luego cambiamos Venga perfecto Oh se cae Que buena Ole Vale ya hemos subido a nivel Ahora cuando nos maten Ya cambiaremos a otro héroe Principalmente en los vídeos Estos de héroes y villanos Iremos probando Todos los héroes Y todos los villanos En cada vídeo Que vaya subiendo De este modo Y os enseñaré Sus habilidades Las cartas que tengo Y también como jugarlos En este caso Es empujón Vas así Para ir más rápido Que te matan Pues vas así Ya está Cuidada sobre todo Por la espalda Hay que intentar Pillar la espalda Vamos a empujarlo otra vez No Esta vez nos ha caído Esta vez nos ha caído No Uff Por los pelos Me ha matado Me ha matado Que rabia Vale Ahora vamos a cambiar Ahora vamos a coger Otro héroe de espada Como Luke no se puede Porque ya la han cogido Vamos a coger A Rey Y tengo la skin Del episodio 8 Vamos a ver Del episodio 7 Perdona Bueno que también sale La escena Del episodio 7 En el episodio 8 Pero bueno Ah Darmul siempre en medio Vale Os voy a enseñar Las que tiene Tiene la chatarrera La básica La que salía En el episodio 7 Que era una chatarrera En Jakku Luego tiene esta Que solo se consigue Habiendo reservado El juego Cuando iba a salir En la fecha De lanzamiento Y luego tenemos esta Yo me he comprado esta Que me gusta bastante Mejor que la primera Y para ir cambiando Un poco también De skins Y muy bien La verdad Ah no se cae Vale Perfecto Vamos a esperar A que se nos Regenere la vida Y vamos a por el siguiente Vale Perfecto O sea que se iban A llevar la baja Y me hubiera dado Bastante rabia Vale Son 3 Vale No se está dando ni cuenta Oh dios Venga Perfecto Vale Vale No me dejas Muchas opciones Ahora Estoy solo Voy a esperar A que venga Alguien más Vale 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 Se escapa Déjalo Lo vamos a dejar Para él Vamos a ayudar A Luke No 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 me paralices No Vale Vale Perfecto Racha de 7 Ni tan mal Y hemos quedado En el segundo puesto Casi Pero hemos hecho Pero hemos hecho Más eliminaciones Y ayudas En total Que el primero Bueno Ni tan mal Hemos ganado bastante Por ventaja Vamos a hacer Otra partida Y creo que es en Vespin Y ahora nos va a tocar Probar a los villanos He quedado He quedado en el puesto Segundo Como podéis ver ahí Ni tan mal Vale Vale He subido el nivel De 36 A 37 Unos créditos Y a ver cuántos hemos ganado Aquí Vale Desafíos Me queda poco Para la de Rey Experta Y la de Yoda Veterano Y esta es la clasificación Que hemos visto antes Y nos esperaremos A que se cargue Vale Vale Estos son los villanos Tenemos a todos Estos villanos Que veis a continuación Ahora vamos a probar Al último Que sacaron En la actualización Que va a ser El Kundiduku Os voy a enseñar Lo voy a coger Para que no me lo quiten Os voy a enseñar Sus habilidades Y también los aspectos Los aspectos son El que tiene siempre En el episodio 3-2 Y en The Clone Wars también Luego tendría Esta Y luego esta Que sale solo en The Clone Wars Que es un pijama Que tiene Y sus habilidades Son estas Un rayo aturdidor Duelista sería Que sus movimientos Son más rápidos Y hacen más daño Y el otro sería Que sus movimientos Son más lentos Pero nuestros aliados De alrededor Tienen más daño Ni tan mal De cartas Os voy a enseñar Las que tengo Esta Que es la regeneración De salud máxima Del Kondiduku Luego tengo esta Que causa más daño El duelista todavía Y luego esta Que aumenta El área de efecto Del rayo aturdidor Un 30% aumentado Y ahora vamos a esperar A que se cargue Y a ver si Temos suerte Y volvemos a ganar A ver con que van Los héroes Un Anan Quien Un Lug Un Lando Vale Vamos a ir a por Lando La verdad que los tiradores Se los dejan bastante solos Es muy fácil matarlos Vamos a ir a por ellos Vamos a ir todos juntos Porque si vamos separados La verdad que vamos a perder Y tenemos que intentar ganar Como la otra ronda Vale Creo que se están atrincherando O algo Si no fueras tan presumido Sobrevivirías Wow Que empujón Por Dios Claro 164 Normal Así cualquiera Desde que pusieron Que había mil niveles O así Madre mía Gente se vicia Que no veas Va Estoy solo Estoy solo Contra 3 Si no me sale a cuenta Voy a esperar Que venga alguien Bueno El emperador Ni tan mal A ver si vienen Despedazados Vale He activado al duelista Para nada No, 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 no Uff Vale Vale Dios Con Yoda Vámonos Vámonos Ah no Venga Es que era imposible Con lo rápido que es Yoda Encima Anakin Es que no puedo Vamos perdiendo por 2 Vamos a ayudar a Kylo Ren Creo que es Kylo Ren No es momento Ya le hemos ayudado Le hemos quitado la baja Pero bueno La asistencia Se la lleva Mejor que nada es Bastante bien Como ves Mis poderes son superiores a los muchos Así que Así que Revígale ¡Vamos a coger Por última vez Al conto de Dooku Y luego ya probaremos Otro villano Dios Mastro No sé si me siguen o no Vale No, no me han seguido Perfecto Vamos a ayudar A Kylo Ren Vamos a intentar ir todos juntos Lo lamento Vale Ah, la asada cuenta Vale Vamos a quitarlo Ya os vamos a probar a Kylo Ren Que os voy a enseñar los aspectos que tiene Tiene el enmascarado que siempre sale Luego sin máscara Y luego con 100 catriz Y luego sus habilidades son Un tirón Atraer a los enemigos hacia él Frenes Es que tiene un tipo de ataque Que no puedes parárselo Y le da bastante daño Y luego parálisis Es que congela a todos los enemigos Lo que llegue el área de efecto Vamos Y aquí están las cartas que hay Que siempre salen Para cada héroe y villano Y me vuelven a tirar No ha dado tiempo Ni ver el personaje Ni cómo va No nos ha dado tiempo a verlo Pues ahora vamos a verlo En acción Uy Que rabia de verdad Vale se cae Uy lo que suerte ha tenido Vámonos 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 Vamos a intentar irnos Alas Es que es imposible De verdad La otra partida había ido bien Esta ya no está yendo nada bien Vale venga Vale venga No 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 Vale la me tiro otra vez Ay que rabia Ahora vamos a cambiar Vamos a coger a Grimush Os enseño los aspectos que tiene Tiene esta Luego esta que la verdad Que es legendaria Que es bastante chula Os enseño sus habilidades Sobre cada propulsión Es que arremete contra sus enemigos O sea los apuñala Luego una envase implacable Es que activa los cuatro brazos O así Y pueden esquivar los disparos Y luego la carga desgarradora Es como que Va como una araña Y la verdad que va bastante bien Y bueno Como no me ha dado tiempo a seleccionar Vamos a coger a Boba El que me acaba de dar por defecto Y a ver si tenemos suerte Y lo podemos probar a Grimush también Para que lo veáis La verdad que Boba Fett tiene menos vida Que los demás Los demás tienen 750 Como hemos visto anteriormente Y Boba Fett solo tiene 600 No, 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 no Oh No Oh, nos hemos salvado Bendita mochila Pero de esto ya no Ah, sí Vamos a coger al general Grimush Vale Perfecto Dios Dios Ay, qué rabia Ha tirado a tres Creo que solo a dos O así Pero bueno Vale Esta partida no tiene pinta De que la ganemos Vamos a intentar Que quede así Lo más igualada posible Ahora mismo Quedaríamos en el puesto 2 Vale Viene alguien detrás Ah Dios a ocho Qué rabia ¿Me hemos perdido? ¿Pero en qué puesto hemos quedado? Ah, bueno En el 2 Antes quedemos en el puesto Creo que cuarto o así Bueno No pasa nada Por perder una partida Tampoco va a pasar nada Vale Bueno, mira Salimos en el puesto quinto Qué bien Vale Esto es lo que La experiencia que hemos conseguido hoy En esta partida Luego a ver cuántos créditos Hemos ganado exactamente Cuántos más mejor Así podemos comprar Skins para los tipos de soldado Que son el asalto El pesado El especialista El oficial Luego tendremos los desafíos Que bueno Vamos bien La clasificación ya la hemos visto Vamos a salirnos Y vamos a salirnos chicos Porque vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este nuevo modo de juego Que acabamos de probar Colosores y villanos Os he enseñado Si veo que os gustan más vídeos así Probando modos de juego Iré subiendo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Apoye el vídeo con un like Y si no estáis suscritos al canal Y quieres ver más contenido como este Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!